a ver que están vamos, vamos a comenzar ahorita, ahorita saludamos a la familia vamos a hacer, si les permite, por favor gracias a todos bueno, quiero dar las gracias a todos por venir realmente es un honor para nosotros que estén acompañándonos hoy en esta actividad yo creo que para todo buen cubano el 28 de enero significa mucho y quiero aprovechar y dar las gracias bueno, por supuesto a todos ustedes presos políticos cubanos plantados que eso en mayúscula quiere decir gracias, gracias y a nuestras presas políticas les quiero dar un aplauso para ellos por supuesto, bueno a gente que usted, un pelón por ahí que es amigo mío ¿ustedes lo conocen? ahí lo vi la plana, el hombre que materializó el sueño del plantado un aplauso un aplauso el cubanazo también que canta, la verdad a la dictadura le dispara el corazón como digo yo y por supuesto a todas las presas y presos yo quiero pedirle a ustedes un fuerte aplauso también para un gran amigo una gran personalidad de nuestra comunidad un cubanazo también por los cuatro costados el alcalde Tomás Regalado Tomás Regalado y por supuesto quiero aprovechar muchos lo saben, otros no pero para empezar si se pueden poner de pie porque yo creo que hay que rendir homenaje hay que hacer rendir honor a este gran país que nos recibió a este gran país que nos ha dado la posibilidad vamos a escuchar y entonar las notas del himno nacional de Estados Unidos e igualmente les quiero pedir nos acompañen a cantar el himno nacional de Cuba si me ayuda nuestro DJ por favor ¡Gracias! 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 El paquera vivir es vivir En la frente hay un glorio sumido En el cariño escuchar el sonido A las armas valientes correr ¡Viva el comandante! ¡Viva! ¡Abajo! 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 Yo creo que hay algo importante en la vida de los plantados Definitivamente, y les pido mantenerse de pie Porque hay un tema, un himno que les identifique a ustedes El himno de la montaña Les pido entonces acá para que usted dirija al resto Como un río en prisión y con tanta dignidad Los presos políticos cubanos lo han cantado Si me ayuda, por favor ¡Abajo! 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 Podemos hablarlo Cuando el cielo se prueba más azul, y por siempre brille más nuestro sol. Amados, como el ángel de la estrella, con la luz sobre el tema, de que vemos la voz. Si caemos nuestra sangre en pie roja, a ganar la ventura en el mar. Amados, como el ángel de la estrella, con la luz sobre el tema, de que vemos la luz sobre el tema, de que vemos la luz sobre el tema, de que vemos la luz sobre el tema. De que vemos la luz sobre el tema, de que vemos la luz sobre el tema, de que vemos la luz sobre el tema. el valor, la dignidad, la interesa y sobre todas las cosas de nuestros hombres pero también de nuestras mujeres presas políticas les pido un fuerte aplauso por eso yo creo que es importante ese reconocimiento también les pido si quieren pueden sentarse por favor gracias de verdad bueno este acto hoy ustedes lo saben quiero presentar por supuesto a los que nos acompañan parados acá adelante y es primeramente bueno que estuvo en comunicación con todos ustedes quiero agradecer también a otra generación definitivamente de preso político también Jorge Luis García Pérez Antunes que ha estado coordinando y trabajando para poder hacer ese encuentro aplausos y me permito hacerlo cuando se tomó la decisión muchos lo saben otros no obviamente la doctora Sofía Lacayo es mi esposa aplausos y ella bueno cuando analizábamos que hacer ella dijo ¿por qué? y tenemos muy buena amistad con muchos presos y presas políticos en lo personal Sofía siempre ha estado impresionada por las historias en lo personal tengo y no lo voy a negar una cercanía tremenda con Cari Roque que no pude estar aquí por razones personales yo siempre me he dicho oye es mi mamá en el exilio ¿no? tengo a Iliana Curra que es de otra generación de presos que está aquí gracias por estar Iliana también con nosotros y aprovecho eso de mencionar porque hay otros jóvenes también que están que son luchadores anticastristas que han llegado después pero ustedes sembraron todo eso les decía que quería presentarles para hablar con ustedes a Sofía Lacayo la doctora Sofía Lacayo es comisionada pero más que eso una reconocida activista dentro de la ciudad nicaragüense igualmente ha estado presionando en el congreso por los presos políticos cubanos por la la liberación de todos no solo los del 11 de julio se alzó la voz por los presos que llevan 30 20 años que a veces se les olvida a las personas igual personas que están dentro de las cárceles de la dictadura sufriendo y a los últimos que están también por supuesto a todos pero sobre todo por los niños o sea la aberración y la vergüenza de la dictadura nuestra ha llegado al extremo de cobardía de tener presos a niños muchos de ustedes también entraron a presión siendo niños prácticamente exactamente y entonces de eso se habla así que quiero dar la palabra ya gracias de verdad por estar esta noche cuando celebramos al maestro cuando celebramos a Martín como la tradición cubana con la cena martiana y de eso se trata celebrar la vida de un gran hombre de un gran cubano Sofía Laqueya muchas gracias definitivamente me emocioné cuando los escuché cantar obviamente saben que no soy cubana pero soy nicaragüense y estamos luchando en este momento para que puedan tener la libertad de nuestros presos políticos no que en la historia habíamos tenido presos políticos todos ellos no entienden lo que es ser un preso político no entienden lo que son juicios sumarios no entienden lo que es una condena de 18 a 30 años o una condena a cadena perpetua como lo está haciendo el dictador Daniel Ortega con alguno que le está dando 200 años hermanos permítanme desde la admiración y el respeto de llamarles así hoy nos reunimos aquí para celebrar el nacimiento de uno de los hijos más ilustres de América hace 169 años el 28 de enero de 1853 en La Habana nació José Julián Martí Pérez la heroica nación de Cuba otorgó a su ilustre hijo por su magnitud a la causa de la lucha por la liberación de la humanidad el título de apostol de su lucha revolucionaria y el padre fundador de sus épicas luchas por la independencia hoy mientras celebramos el cumpleaños de este intelectual orgánico de nuestra época y apreciamos su paradoja del amor de su ser de su tenacidad de su desinterés de su devoción y entrega a su sagrada causa de la libertad sin duda lo declaramos no solo a sea el apostol de la gran nación de Cuba pero apostol de las luchas mundiales por la emancipación de toda la humanidad José Martí una potencia inimaginable de un genio un pensador profundo un escritor eminente un poeta profórico un diplomático un experimentado educador patriota y un hombre completo en efecto fue un faro que iluminó el glorioso camino de la independencia no solo por la liberación de su pueblo de la hermosa isla caribeña Cuba sino de todo el hemisferio latinoamericano y de hecho del mundo en su vida descubrió su inmenso amor y afición por la escritura un arma que utilizó sus perspectivas para expresar sus sentimientos internos y comprensivos a las condiciones materiales del mundo Martí vivió y murió por las ideas sagradas de la libertad ustedes son el legado de José Martí en cada uno de ustedes cuánto sacrificio cuánta valentía cuánto amor a la patria que los vio nacer he escuchado a través de mi esposo y sé que muchos de ustedes lo conocen Nelson Rubio a sus años de encierro en las peores cárceles de la isla al separarse de su familia y sus padres esposos e hijos con dignidad única orgullosos de combatir la dictadura fuerte en sus convicciones muchos de José Martí en cada uno de ustedes en cada preso político plantado como nicaragüense que soy conozco del amor y del respeto de José Martí por nuestro Rubén Darío una admiración especial por el hombre de letras y por el hombre de acción Rubén Darío y su azul inmenso Martí amante de la libertad del hombre de la tierra en la que nace de los sueños de independencia y de una América unida tenemos un enemigo en común el comunismo que está destruyendo nuestros países honestamente me siento pequeña ante ustedes mi vocación de luchar está inspirada en el sacrificio de hombres y mujeres como ustedes he podido conocer también muchas presas políticas cubanas con fuerza verdad y honor sobre el presidio político con Juan Martí escribió el dolor del presidio es el más rudo el más devastador de los dolores el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en las huellas del que no se ahorrará jamás y hablando de firmeza de personas que no se doblegan ni se rinden ante la adversidad traemos un poema del gran Rubén Darío y se refiere precisamente a esos árboles bien plantados como estos héroes que nos acompañan el día de hoy dichoso el árbol que esa pena es sensitivo y más la piedra dura porque esa ya lo siente pero no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesedumbre que la vida consciente ser y no ser saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por vos lo que no conocemos y apenas sospechamos la carne que tienda en sus frescos racimos y la tumba que aguarda en sus fúnebres ramos y no saber dónde vamos y no saber de dónde venimos gracias a todos ustedes por el sacrificio gracias por la lucha gracias por permitirme a mí y a mi equipo rendir este homenaje a José Martí y rendir el homenaje sobre todo a ustedes un gran abrazo que Dios les bendiga gracias hay una sorpresa de alguien que hace décimas entre ustedes ustedes lo conocen el piche no, el piche es poeta el príncipe negro ahí está venga usted buen amigo que hay que hacerlo aquí está el hombre en sus décimas a José Martí en su poema eso no me importa ángel de pana ángel de pana está en un compromiso no pudo llegar y pidió que lo disculpáramos vamos a ver porque él tiene vamos a hablar en vez unas palabritas sobre el apóstol Martí y aquí tenemos aquí tenemos un patriota un padre que tuvo que fue un patriota pero vamos a hablar con Martí hermanos nos congregamos aquí a conmemorar con juicio el sagrado natalicio del gran apóstol Martí es un honor para mí como poeta espantano elevar el universo sano con cariño y emoción y que toque el corazón de que se sienta cubano este homenaje de gloria le tributamos gozoso a los hombres más grandiosos que ha tenido en nuestra historia la más preciosa victoria los maldices alcanzaron y aquellos que se pensaron en tomar nuestra hermosa tierra tuvieron metralla y guerra hasta que la abandonaron cuantos de ellos no cayeron en la manigua peleando y valiente batallando por la libertad murieron cuantos de ellos no perdieron su madre su hogar su hermana en el monte de la sabana dieron su sangre preciosa porque fue estar orgullosa nuestra bandera cubana viva Gómez y Macedo vive la costa y Martín y viva todo el maldice a Cuba le dio trofeo vive el presidio que veo siempre en su mismo calibre y mientras la sangre vibre gritemos juntos hermanos viva los presos cubanos y que viva Cuba y que viva la vida serían un delito que estés acá y que no digan algo para los presos mandados para mí siempre es una bendición y verdaderamente estos momentos me los tomo con mucha seriedad y mucho respeto porque yo soy de los cubanos que creció con la dictadura fue adoctrinado por la dictadura y sólo pude conocer la realidad de cuba cuando logré llegar aquí y conectarme con hombres como ustedes y otros tantos más que fueron los que me dieron las herramientas para poder entender que era la vida pasaba con victoria animal por eso yo les tengo un profundo respeto a todos los que conozco los que he podido abrazar pero sobre todas las cosas sobre todas las cosas me han enseñado muchísimo me han enseñado más mucho más cuba más mi patria a tener esa conciencia que desafortunadamente en mi país está desaparecida ese civismo ese compromiso por la patria para ese compromiso real no es compromiso panfletario ni el compromiso de palabreo y oportunistas sino el verdadero compromiso por eso cuando cantaban ese himno de la montaña se salían las lágrimas porque eso se siente para mi respeto la canción que hice plantado fue verdaderamente algo grandioso he hecho muchas canciones pero eso fue una canción muy especial porque pude plasmar en letras en verso en prosa en lo que sea la historia de hombres que por mi mente nunca me imaginé que hubiesen existido y que no hubieran dado tanto a cuba así que bendiciones mi respeto no solamente a los presos políticos sino también las historias de nuestras gloriosas presas políticas que son historias que en un futuro inmediato los cubanos de todas las generaciones tienen que conocer bendiciones libertad para los presos políticos viva cuba fuera de castrino de la dictadura de visiones bueno también les pido a todos ustedes un fuerte aplauso a casa marina con supuesto a al ser marín y a todo el equipo de trabajo de él gracias a todos por estar aquí con nosotros y saben que nosotros estamos con ustedes en todos los eventos de los presos políticos siempre hemos estado y continuamos con ustedes así que todos le damos la bienvenida aquí a casa marín para este evento y para todos los eventos que suceden gracias marín al alcalde tomate al lado vean vamos o no a ver como ha sido bueno muchas gracias Sofía por darnos una noche de fuga muchas gracias a ustedes por hacer de esta noche una noche de fuga a veces hay gente que piensa que todo está perdido que no hay nada que hacer y sin embargo aquí tenemos al Raúl una generación que nació y creció y fue indignado y sin embargo encontró la realidad y aquí tenemos a la otra generación que es la generación de la cual gracias a Lilo sabemos muchos detalles de los plantados por lo menos el mundo lo sabe ahora sabremos plantadas gracias a Lilo Vilaplana pero lo más importante es que los que estamos en el medio yo que crecí aquí mis hijos que nacieron aquí también sienten a Cuba también sienten el dolor de Cuba y también están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer porque ustedes todos nosotros podamos podamos algún día ir al cementerio de Santa Yvigenia y rendirle a José Martín el tributo que le han negado durante estos 63 años gracias por ser ustedes gracias porque ustedes me enseñaron a mí a querer a Cuba a través de los presos crecí solo sin mi papá pero gracias a los cuentos y las cartas que recibía de ustedes y gracias después los cuentos que mi papá me decía sobre todos ustedes los presos plantados y sobre lo que él llamaba las muchachitas que en aquel entonces pues bueno eran muchachitas mis hijos aprendieron a admirar y a querer al presidio político y a Cuba muchas gracias y esta noche es de todos ustedes porque es de Cuba gracias gracias vamos acá rápido otra vez le pido un aplauso para Lilo enero y salí de Cuba hoy hace 25 años de salir yo hoy tuve que escobar con papá la dictadura fue muy duro realmente cuando yo salgo al exilio que conozco el exilio empecé a conocer la historia de Cuba como Raúder fuimos bajo doctrinados en el 65 pero salimos y queremos que el pueblo cubano aprenda lo que ustedes nos enseñaron haciendo la película plantados lloramos aplaudimos pasamos juntos muy interesantes y han quedado en mi corazón para siempre los llamados por teléfono son mis hermanos y ahora estamos preparando plantadas entrevistar a las muchachitas como entrevistaban a los muchachitos fue algo muy grande ya hay muchos que no están y muchas que no están pero estarán reflejados en la película plantadas como se vieron todos muchas gracias muchas gracias porque ustedes lo dieron todo por Cuba gracias viva 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 gracias muchas gracias a Dios muchas gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber conocido hombres y mujeres del calibre de ustedes me pasaba como como Raúl es difícil imaginarse que podían existir hombres y mujeres como ustedes así que gracias pido a Dios que se cuiden mucho que ustedes tienen que ver la libertad de Cuba gracias por su ejemplo gracias por su sacrificio ustedes con su dignidad con su resistencia con su cubanía con su hombría salvaron Cuba gracias por lo que significa viva Cuba libre que más puedo decir y vamos a seguir por los agapitos Rivera por los mario chanes de arma por los que no están por Sosa Fortuny por muchos que han caído en el camino vamos a seguir con el papá de este señor por tomar regalado bueno Dios los bendiga a todos bueno a todos y gracias de verdad por acompañarnos a nombre de mi esposa Sofía Lacayo a nombre mío gracias por el apoyo que también por supuesto nos dan y me dio mucho gusto saber que muchos de ustedes forman parte de la audiencia del programa que hacemos el lunes tenemos un compromiso de los Vilaplanes Radio Juan B desde mi posición de director de noticia bueno tomamos hoy una sesión y era la ya no se ha de pararme era la sesión de que el lunes en nuestros programas en el noticiero en la mañana vamos a hacer una especie de maratón en el programa de Ninozka Pérez Castellón y en el programa de Lourdes Vila en la tarde para recaudar fondos para la película Plantadas vamos a hacer eso todo el día en un compromiso de Radio Juan Bela Grande los grandes y nos dan orgullo de haber rescatado la tradición de que esa emisora es la emisora de nosotros los cubanos la emisora esa que ustedes amaban y la que siguen amando gracias a Dios así que el lunes vamos a hacerla y luego les vamos a decir cómo nos fue en esa suerte de locura pero para las mujeres presas políticas va todo gracias de verdad que disfruten la cena a todos buenas noches oye espérate que tengo una sorpresa ¿dónde está Rey Ríos? sí fan de Rey ahora lo hacemos a ver ¿dónde está Rey? a ver Rey ven por acá le tenemos un regalo a ustedes también con música uno de los cantantes cubanos también él se hace jovencito pero ya está viejo también viejo está el morro y todavía dispara sí señora ahí está Rey Ríos pero hay una sorpresa para ti Rey también en esta noche a ver venga usted venga venga un momentito se enteraron que Rey iba a estar acá y el club de fans de Rey viene ¿qué quieres hacer? bueno buenas tardes buenas tardes noches a todos aquí mi nombre es Olga Valls y yo represento algún tipo de fans de seguidores de Rey Ríos y aquí estamos un grupo de ellas estamos aquí para hacerle una entrega a Rey con mucho cariño de una foto que tenemos aquí de alguien muy querido por él que conocimos mucho que fue la señora la tía de Rey expresa política Tela Ríos así que quiero entregarle esto a Rey con mucho cariño para que él tenga la sorpresa de ver esta foto de su tía que murió hace cinco años aquí en la calle así lo que pasa es que me explicaban que las las presas generalmente se conocen por el número no por el nombre ¿no? no por el nombre ¿no? ah los presos bueno esta es ella nos pedimos desde aquí también libertad para los presos jóvenes los presos políticos en este momento y bueno lo digo muchas gracias por el aporte y muchas gracias gracias a todos ahora sí suelo con Rey mío para actuar para ustedes gracias buenas noches que disfruten bueno 28 de enero bien que nació nuestro apóstol José Martín y nada mejor que comenzar con esta guantanamera que ha caminado el mundo maestro cuando quiera y hacemos el coro venga suena un coro gigante que se ascienda y suena guantanamera antiguo guantanamera que eso no lo que son yo no lo que son pero los versos dicen yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis besos de la ruba we much No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy bueno y como vuelo, moriré de tarazón. Dice, Guantanamera, Guantanamera, eso no me canso, Guantanamera, eso, Guantanamera. Guantanamera, eso no me canso, Guantanamera. Guantanamera, eso es, Guantanamera. Se va a bailar si quieren. Dice. Guantanamera, baila mi sol, mi sol. Eso no me canso, Guantanamera. Guantanamera, contra navidad. Da, al gusto, guantanamera. ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Una bulla cubana! ¡Ay, mamá! ¡Eso es espíritu patriótico! ¡Cuánta moneda! ¡Oye, aviso! ¡Cuánta moneda! ¡Qué vacío! ¡Cuba! ¡Ey! ¡Losados! ¡Ahí ya más! ¡Aplausos para ustedes mismos! ¡Eso! A pasarla bien en este encuentro patriótico cultural. Gracias a mi amigo Nelson, que estuvo la acontecida de invitarlo para acá. Y bueno, para mí, un honor tremendísimo compartirlo con tantas personas. Y la noche es vestido. Si me comprendiera Y me conociera Jamás Tú lo haría Y mis condiciones Serían las razones Y tú aceptarías Si me comprendiera No puedo parezco figura Tantiquiera un poco Todo cambiaría Porque se lo haría Que por ti estoy loco Ya que estando lejos, tú no eres ajena Porque vas conmigo, tú eres reflejo Alivia mi vela, la noche es destino Si me comprendieras y me conocieras Jamás tú estarías y no en condiciones Sería la razón que tú acercarías Todo cambiaría porque así verías de por fin I'm the local cambiaría porque así verías de por fin Es por fin El futuro promete Fíjense Ya está prometiendo Ahí está, viste No se sabe la línea melódica, eso es pesado Porque no es lo mismo oír la letra Cuando siendo la letra me lo digan Él es cantante, él es cantante Ah, es cantante Profesional Él es finalista de la voz aquí Ah, sí Ah, sí, nosotros La voz aquí Cántale a tu ahí Bueno, yo también salí de un programa competitivo en Cuba Yo quiero que me permitan Porque ciertamente lo que vivimos esta noche nosotros Como este regalo Lo grande de nosotros los cubanos Rey Río fue uno de los grandes de ese programa en Cuba Que era todo el mundo canta ¿Se acuerdan de ese programa? Y fue... Y de aquí a decirlo Pero... Pero... Cuando llegué al teatro Me tenía segundo lugar El HP presidente del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión Dijo Los premios para militantes Y internacionalistas Y yo tenía una tía presa y un sobrino Y es cierta la historia O sea, les puedo decir que ciertamente pasó de esa manera Y la gente lo sabe a nivel pueblo de Cuba Y luego acá en Estados Unidos Este muchachito Bueno, era un muchachito Cuando estuvo en la off-kick Acá en la primera mis... No, en la segunda, no estuviste en la primera En la tercera De la off-kick Igual Francer estuvo allí Cantó Pero yo digo que qué gusto para nosotros los cubanos ¿Verdad? A mí que estaba Raúl cantando allí Y yo decía Tampoco sin saberse la letra Y lo disfrutaba Yo decía Coño, qué grande, ¿no? De verdad que eso es lo que da gusto Y es donde está la cosa de la cubanía Pero me dio mucho gusto poder verlos a ellos dos Dos generaciones totalmente distintas Dos estilos totalmente distintos Y qué rico sonaba Así que Gracias a los jóvenes Gracias a todos Gracias, Sofía Gracias, muchachos Y va a ver que si Maestro, ¿por dónde seguimos? Pelotero a la bomba Pelotero a la bomba A ver Pelotero a la bomba A ver Pelotero a la bomba Y el texto se va de casa A mí Que da una bomba Dice Y esa negra linda Que me echó mi loco Esa negra santa Que me echó mi loco Juega A ver A ver A ver Venga Preparo Que estoy tan enamorado Ay, de la negra no pasa Que cuando se va de casa Que triste me congo Pero que estoy tan enamorado De la negra no pasa Que cuando se va de casa Que triste me congo Ay, ay, eso Ay, ay, ay Y esa negra linda Que me hizo mi lomo Y esa negra santa Que me hizo mi lomo Yo, yo, yo